El Palacio Provincial de la Diputación de Almería ha sido el escenario de la primera reunión de coordinación de 2014 entre las ocho diputaciones andaluzas de cara a consensuar acciones conjuntas en materia de igualdad. El acto ha contado con la presencia de la diputada de Bienestar Social Almudena Valentín y la diputada de Igualdad Elisa Fernández, que ha destacado la importancia de este encuentro porque supone una unidad de criterios con independencia del color político de cada una de las diputaciones, porque todos compartimos el objetivo de trabajar para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Del mismo modo, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha querido estar presente en esta primera toma de contacto en la que ha mostrado el compromiso de la institución en materia de igualdad, al tiempo que ha animado a los representantes andaluces a seguir con el trabajo conjunto de cara a conseguir los mejores resultados en la puesta en marcha de campañas de concienciación. A la reunión han asistido diputadas de Igualdad y técnicos de las diputaciones de Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Huelva, Sevilla y Almería, que han firmado un convenio de cooperación que supone un nuevo marco para las actuaciones conjuntas en materia de igualdad. Elisa Fernández ha destacado el acuerdo obtenido en materia de promoción de empresarias de Andalucía. Además, se ha consensuado la imagen conmemorativa del próximo día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que pretende incidir en políticas de empleo orientadas a la consecución de la igualdad en la participación económica de todas las provincias andaluzas.